Escuché esa puta alarma CDMX Uy, no quiero ver que hay en la telita, no quiero no quiero, eh Pero hay que verlo, que sea fácil como ayer del brunch Arquitectura ¿Qué se hace con arquitectura? O sea, yo en un edificio super cool, o sea en Marques de Riscal, por ejemplo así en la infraestructura super cool, o sea, como voy a tener que investigar en México infraestructura cool Después de dos semanas por fin, por fin tengo huevos bien hechos, es algo del cual estoy muy orgullosa y lo quería compartir Una vez más estoy en casa de mi amor platónico soy serrano no quiere que grabe el cuarto porque está hecho un desmadre es que no puedo ganar su talento con su belleza pero la belleza que está aquí atrás Sailor Moon lo voy a robar oye, lo voy a agarrar ubicas que está verga aunque soy más fan de Sailor V ok nunca voy a hacer un y la razón por la que estoy aquí es porque me va a pintar la espalda si pueden ver el ejemplo cuando termine bueno, más bien pueden ver la foto en mi insta cuando termine no tiene nada que ver con arquitectura pero después de esto voy a una pinche arquitectura está bien difícil hoy, wey o sea me caga porque en España fui a una de las arquitecturas más cool pudo haber sido un comodín fui a Marquez de Riscal wey, no tengo foto ahí soy una estúpida soy una estúpida o sea si dije ¿para qué quiero una foto aquí? wey pues para un comodín tal vez estamos enfrente de Marquez de Riscal y vean por favor esta infraestructura esto sí es una infraestructura bien hecha y vamos a cenar aquí en este hermoso lugar ahora sí me voy a empezar a pintar mi hermosa espalda porque hoy ¿qué día es? que hoy es día de la tierra joder cojones Marcela y me está pidiendo que me encuere lo cual no tengo ningún problema en encuerarme de hecho me gusta me gusta encuerarme ¿qué vas a hacer? porque ni yo sé qué vas a hacer este vamos a pintar en la espalda yo creo que una tierra o una galaxia o algo así galaxia el universo uy sí es pintura no tóxica no como tu anterior relación yo te quería que fuera tóxico está de moda como lo tóxico ¿no? aparte de que me va a pintar la espalda me regaló por fin los huevos que me hacían falta me haces decir que la pintura no es tóxica exacto como tu relación pasada recordando a mi relación pasada así es como se ve pintando güey se siente súper rico está quedando cool todavía no tiene forma aún verán cómo queda al final esto es arquitectura no mi amor ficticio eres mi amor ficticio ya mi novio ficticio ¿puedes enseñar tu obra maestra? sí por favor vean este talento que si no lo sigues tío síguelo güey parece post pagado este pedo hoy me van a ver la foto ya al final editada en su instagram y yo quiero tomarme la foto aprovechando esto con unas escaleras pero tu tío no quiere porque le da pena que yo salga desnuda no, no me da pena veo por ella porque no, no es cierto ya, ándale vamos a rifarnos ¿ok? va ahí vamos a tomar la foto porque creo que está infraestructura esto es arquitectura cualquier cosa como es un edificio es arquitectura creo no sé, no me odien arquitectos íbamos a tomar la foto así quedó la foto no mames eres un fotógrafo un talentoso tío güey van a decir que esto estoy pagando que cabeza es que soy tu fan perdóname güey no puedo creer que ya se acabó el reto yo pensé que me iba a tardar más pero con él otra vez para patrocinado no, te amo perdóname te amo salí triunfando porque me llevé el cuadro de Sailor Moon y los huevos de pascua que hizo que están lindísimos también hizo esta pintura que estaba creo yo muy cool y la foto quedó así que casi no se ve en la foto el arte fue arquitectura el tema entonces no seas malvado vea la foto dale like y comenta infraestructura porque pues está cool creo yo aquí es cuando se acaba este video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video